Una noticia de último minuto, justo antes de entrar con nuestro comentario de este capítulo, me llamó Mantequilla y me informó que ya los bancos le devolvieron el dinero. Aunque no le permitieron abrir cuentas de nuevo, sí le devolvieron el dinero, entre ellos el Banco Popular, el Ban Reserva, así que solo faltaba Scotiabank por entregarle dinero y que estaba en tránsito hacia su pueblo, Sabana Grande de Boyá, para comenzar con los pagos. Pero también me dijo que ese video que está circulando y del cual nosotros también emitimos nuestra opinión, él dice que ese video es falso, que ahí no había situación de gente protestando por una falta de pago. También me habló de algunos comunicadores que lo han acusado de estafador. Ustedes saben que nosotros en nuestra plataforma tenemos por religión, por así decir, no hacer acusaciones hasta tanto no llega una sentencia, que tiene que ser lo pertinente, tiene que ser lo prudente. Pero como a su vez nos hicimos eco de esta información, quedaba de que la gente estaba amodinada en torno a su casa, exigiendo pago, y él me llamó, mi deber, como digamos, como gestor de una plataforma que aspira a ser plural, es básicamente dar a conocer a ustedes lo que él me dijo, que los bancos le devolvieron el dinero y que él va a comenzar a pagar. Dicho esto, vámonos con el análisis que nos compete en este capítulo. Miren, ocurrió algo rarísimo frente a nuestras narices y nadie se dijo, espérense, pero ¿y por qué esto? ¿y por qué ahora? ¿qué está pasando aquí? Señores, las Fuerzas Armadas han comenzado a hacer unos simulacros en lugares públicos, en donde usted ve a oficiales, digamos, entrenando en situaciones delicadas, como por ejemplo, un secuestro, un ataque, en fin, ellos implementan el ritual, la parafernalia del lugar, para ensayar ante ese tipo de situaciones. Que me llame o me escriba algún historiador, pero que sepa yo, eso no es habitual por parte de las Fuerzas Armadas. Entonces, cuando llevo esas imágenes y digo, pero qué raro, yo nunca en mi vida había visto a las Fuerzas Armadas en el metro, detener el metro, digamos, dejarlo inoperante durante varias horas. No sé, imagino que lo hicieron en la madrugada, no, en obras que el metro no se estaba utilizando para hacer un ejercicio de enfrentamiento de cara a bandas o de cara a desarticular un secuestro. Yo me dije, esto está raro y no me gusta, porque eso se da en momentos en los cuales en República Dominicana otras voces, no yo, otras voces que tienen años y décadas manejando el tema y que nos están diciendo, nos están alertando que en República Dominicana hay bandas del otro país. Pero también se ha señalado que esas bandas no tienen por qué entrar por la frontera mojándole la mano a un militar, porque ahí tenemos algo inexplicable. En República Dominicana hay cinco mil estudiantes haitianos legales. Y qué bien, gente que viene a estudiar a las universidades, que viene a contribuir a aportar a República Dominicana. Ese es el tipo de nacionales del país vecino que queremos y tenemos derecho a elegir ese perfil, porque es el que aporta, aporta a nuestro desarrollo, porque, bueno, yo lo voy a dejar ahí para que, en fin. Señores, tenemos cinco mil visas y tenemos, digo, cinco mil estudiantes, me equivoqué, cinco mil estudiantes, pero tenemos doscientas mil visas. Explíquenme eso. La única explicación que tiene eso es que se han vendido, oigan bien, se han vendido ciento noventa y cinco mil visas para estudiantes, cuando solo hay cinco mil. O sea, se han vendido doscientas mil y de las doscientas, cinco mil son legítimas, pero ¿y las otras ciento noventa y cinco mil? Y eso se paga en dólares. Eso ni siquiera se paga en pesos, se paga en dólares. O sea, que por ahí tenemos elementos de bandas haitianas suficientes para entrar a República Dominicana. Entonces, yo me hago la pregunta, ¿qué es lo que sabe nuestro Ministerio de Defensa que nos está ocultando ahora mismo? ¿Qué es eso que ellos saben, que no nos han dicho, que los motiva a estar haciendo ejercicios en el casco urbano de choque? Choque o enfrentamiento contra elementos subversivos. ¿Por qué? Porque, señores, en nuestro país, que hay bandas delincuentes, que hay, digamos, bandas del bajo mundo operando, perfecto, pero ninguna de esas bandas ha llegado al desafío de chocar con el Estado. Y los organismos de inteligencia lo saben, que esas bandas que operan, si las acorralan, pues atacan. Pero aquí no tenemos una banda dominicana que los organismos de inteligencia etiqueten como que está dispuesta a írsela de tú a tú como el Estado. No, no tenemos ese problema. Ahora, si vienen bandas del vecino país, ahí la cosa puede cambiar. Yo no creo que esos ejercicios de las Fuerzas Armadas sean un entrenamiento para enfrentar una amenaza interna, porque nunca la hemos tenido. Una cosa es un grupo de antisociales que se dediquen a actividades que rompen la ley. Y otra cosa es que esos mismos antisociales se dispongan a desafiar y enfrentar la autoridad de manera sistemática. Lo pueden hacer si la policía va tras ellos, pero no que van a salir alegremente a hacer tal cosa. Entonces, a mí en particular me da por pensar que ese entrenamiento de nuestras Fuerzas Armadas en el metro es previendo aquello, previendo una situación en la cual se da un choque con una banda del vecino país. Y ¿saben qué? Yo lo veo bien. Yo lo veo bien. Yo no hice este comentario, o no lo estoy haciendo, para criticar a las Fuerzas Armadas porque fueron al metro a ensayar. No, 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 no. Yo le doy mi espaldarazo a eso. Eso yo lo veo muy bien y qué bueno, porque durante todo este tiempo las Fuerzas Armadas ha estado muy ajena a la realidad del tema. Yo no sé si despertamos tarde. Yo no sé si ya da igual. Ahora, si digo que yo apoyo y respaldo ese ejercicio. Fuerzas Armadas militares ensayando en el metro ante situación de secuestro. Y miren qué cosa. ¿Qué es lo que hacen esas bandas en Haití? ¿A qué es que esas bandas se dedican? ¿De qué ganan dinero? Adivinen del secuestro. ¿Ven por qué? Entiendo que es revelador ese ejercicio de entrenamiento de nuestras Fuerzas Armadas en el metro de Santo Domingo contra una banda de secuestradores imaginaria. Estoy en la firme convicción de que nuestras Fuerzas Armadas nos están ocultando algo. Pero ¿saben qué? Yo quisiera estar equivocado. Aunque todo lo que digamos colocado en su respectivo lugar nos haga sentido. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ganar. ¿Sabías que hay un súper palé con el que tienes más oportunidades de ganar? Y aquí es donde te preguntas ¿Cómo así? ¿Por qué el súper palé que yo conozco solo paga un premio de 3 mil pesos? Y ahí es cuando yo te digo. Cierto, pero el súper palé de Lotedon es el único que te ofrece tres formas de ganar con un solo peso. Por ejemplo, si combinas el quemadito mayor con el primer premio de la quiniela Lotedon ganas tres mil pesos cada peso apostado, pero si combinas el quemadito con el segundo premio de la quiniela Lotedon ganas trescientos pesos por cada peso apostado y todavía más. Si combinas el quemadito con el tercer premio de la quiniela Lotedon ganas cien pesos por cada peso apostado. Y lo bueno es que no tienes que esperar las otras loterías para saber si has ganado porque en el mismo sorteo de las dos de la tarde ya tienes tu resultado. Y ahí es cuando dices madre mía, pero ese es el que voy a jugar para tener muchas oportunidades más de ganar y cobrar de una vez. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento, los de la hipertensión y la diabetes a un 30%. Por eso es que puedes contar con Farmacia Medicar GBC, la de los dominicanos. Ya vamos rumbo al millón de vistas en lo que va de mes en Impolíticamente Correcto y el otro canal de Aneo de Santos. Ningún programa de radio, ningún programa de TV o la prensa escrita te puede brindar semejante alcance. Tú tienes tu marca, tienes tu proyecto, aprovecha esto y date a conocer con nosotros en el 829-741-3061. Escríbenos o llámanos y conocerás todos los detalles de nuestros planes publicitarios para que tu marca se proyecte más allá. Tuve un sueño gracias a Lotedon. Quiero que escuchen este sueño que tuve y que ustedes en la parte interactiva en la cajita de comentarios me digan qué tan acertado o no estuvo este sueño. Tuve un sueño y en el mismo vi a una figura conocida, querida por algunos, odiada por otros, de los medios de comunicación. Una figura adulto joven con un programa muy seguido y conocido. Esa figura pública la vi face to face con un empresario dominicano en representación de un grupo de empresarios. Vale decir que ese empresario, si usted no se sorprenda en ese sueño, es el mismo que ha estado guisando en muchos gobiernos o en todos desde 1996 hasta la fecha. En este sueño que tuve, ese empresario conversaba con esa figura pública que todos ustedes conocen, una figura joven. Y yo en medio del sueño me dije, bueno, pero fulano se ha pasado criticando a fulano, mengano, sutanejo, todos los políticos de República Dominicana. Pero ahora de repente está hablando con este empresario que ha trabajado con todos los políticos dominicanos que él ha criticado. No sé, yo no sé. Y veía en el sueño cómo esa conversación fluía y llegaba entonces a una fecha fatídica, 2024. Y en ese sueño, ese empresario le comunicaba, le revelaba a esa figura pública conocida, mira, tenemos interés en comenzar algo contigo. Ese empresario le decía a esa figura pública que contrario a lo que se pensaba, en el 2024 las cosas no estaban seguras. Y que ya el país tímidamente estaba comenzando a acariciar la idea de un outsider, entiéndase, de uno que venga de fuera a ocupar un cargo político de poder, en este caso presidente. Al más por estilo Donald Trump, al más por estilo Nayib Bukele. Y en el sueño veía cómo esa figura pública le sonrejía. Era evidente que lo que le decían era música para sus oídos. Entonces, escuché cuando esa figura pública le hacía una pregunta quizás inesperada para el empresario. ¿Saben cuál fue? Lo escuché en el sueño. ¿A qué costo? Oigan, ¿a qué costo le dice la figura pública? Y el empresario, entiendo que simulando, en verdad le dijo, a costo cero. No queremos nada. Lo único que queremos es preservar la estabilidad política del país. Y si la gente deja de creer en Leonel, si la gente deja de creer en Luis, no podemos dejarlo al caos. Tenemos que presentarle una opción y esa opción puede ser tú. Señores, cuando yo escuché eso en mi sueño, me eché para atrás porque no esperaba semejante visión tan clara y sabia de parte de un empresario. Para mí que mi sueño sobreestimó a ese empresario. Es de la capital, no es de Santiago y es un empresario dueño de medios de comunicación. Tiene periódicos, tiene una emisora de radio y tiene que más. Tiene y tiene como cuatro canales de televisión. Ah, y también tiene cines. También tiene cines. Pero bueno, entonces veía como casi al final de mi sueño. Esa figura pública estrechaba la mano de ese empresario haciendo el pacto del lugar. Curiosamente, ese mismo empresario está comprometido actualmente con el proyecto de Leonel Fernández de cara al año 2024. Pero en mi sueño, ese empresario que usted puede ponerle nombre y también a la figura política tal, ¿no? Ya usted sabrá por dónde va la cosa. Si le a la figura pública que es joven o adulto joven y al empresario. Yo le dejo eso de tarea a ustedes, pero también díganme qué tan acertado, qué tan real vieron este sueño de esta figura pública y este poderoso empresario de la capital. Oigan bien, de la capital, no de Santiago. Su residencia está aquí en la capital. Es una casa enorme que ocupa un bloque completo. El sueño de hoy les llegó gracias a Lote Don con su Agarra 4. Y ustedes saben los detalles del Super Palais y el Agarra 4 de Lote Don. El sueño próximo viene en siete días, en una semana. Así que hay que darle tiempo para ver qué se me revela de aquí hasta allá.